Minuto de silencio en Israel. El homenaje tuvo lugar el martes al cumplirse un mes del ataque más mortífero en la historia del país, llevado a cabo por cientos de combatientes de jamás. Las autoridades reportaron más de 1.400 muertos, en su mayoría civiles, el mismo día del asalto. El movimiento islamista también capturó a más de 240 personas, entre civiles tomados como rehenes y militares que llevó a Gaza. Es intolerable, es algo que no podemos soportar. No puedo pensar en las familias. No tienen pistas, no saben nada sobre sus familiares. Algunos de ellos son niños o bebés. En represalia, Israel ha lanzado una guerra en la que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, prometió eliminar a jamás. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlada por el movimiento islamista, la ofensiva israelí ha dejado más de 10.000 muertos, en su mayoría civiles. El ejército de Israel anunció el domingo por la noche la intensificación de su campaña de bombardeos, que según dijo, durará varios días, en paralelo a una ofensiva terrestre lanzada el 27 de octubre. Tenemos una larga guerra por delante. No es un día, ni una semana, ni dos semanas tampoco. Tomará tiempo. La razón es simple. Quien haya matado o secuestrado a más de 1.500 ciudadanos israelíes, niños, mujeres, con todas las graves atrocidades, no quedará libre. A pesar de los repetidos llamamientos para una tregua humanitaria en Gaza, Netanyahu reiteró que no habrá alto al fuego sin la liberación de los rehenes, y se limitó a hablar de pequeñas pausas tácticas, algo que había sugerido Estados Unidos. Los bombardeos israelíes están poniendo a dura prueba a los aproximadamente 2.400.000 palestinos, atrapados en los 362 kilómetros cuadrados de este pequeño territorio, y privados de agua, electricidad y entregas de alimentos. ¿A dónde quieren que vayamos? Díganos, ¿a dónde deberíamos ir cuando el sur no es seguro, pero el norte tampoco lo es? El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lamentó la insuficiente ayuda que llega a Gaza a través de Rafá, el pase fronterizo con Egipto. A su vez volvió a pedir un alto al fuego humanitario y aseguró que la protección de los civiles debe ser primordial. Gaza se está convirtiendo en un cementerio de niños. Cientos de niñas y niños mueren o resultan heridos cada día. En un periodo de cuatro semanas han muerto más periodistas que en ningún otro conflicto en al menos tres décadas. Han muerto más trabajadores humanitarios de las Naciones Unidas que en ningún otro periodo comparable de la historia de nuestra organización. Guterres también reiteró su condena de los ataques del 7 de octubre y arremetió contra Hamas, al que acusó de usar civiles como escudos humanos y continuar disparando cohetes hacia Israel indiscriminadamente.